Un joven se encontraba en las instalaciones de su universidad, al parecer, él estaba tratando de grabar un videoblog. Aprovechando que se encontraba solo, él posiciona su cámara estática y hace uno y otro intento de iniciar el blog, pero algo no lo deja, como podemos ver, se siente inquieto. A pesar de sus intentos, no lo consigue y es después cuando vio la grabación que entendió el porqué. Al principio parece nada, solo una leve anomalía en el aire, pero de repente, vemos como esa anomalía toma forma, y se convierte en una especie de aparición, que está bajando las escaleras. Conforme termina de bajar, y camina hacia un pasillo lateral, la aparición toma una forma más clara, como una mujer, vestida con ropa de épocas antiguas. El autor del video, nos cuenta que no podía concentrarse, porque sentía como el ambiente se puso denso, él no lo entendía en ese momento, pero estaba asustado, y finalmente, nunca consiguió terminar su video blog. El siguiente video inicia con una mujer y su hija. Viviana la madre, es quien graba el video, ya que ella está sufriendo una serie de misteriosos eventos en su casa, todo esto desde que su abuela falleció. El video inicia con Viviana, grabando en la oscuridad, porque algo muy extraño empezó a suceder. Es así como confundida y asustada, Viviana siente curiosidad, si acaso es posible que eso que la acecha, realmente es el espíritu de su abuela, o es algo más. Abuela. Ay mami. Si estás ahí, maniféstate. Si estás ahí, maniféstate. Mi abuela. Sí, mi abuela. ¿Quién está ahí? No, mi abuela. Sí, mi abuela. ¿Abuela? O mami. Ay, la concha de la lora, boluda Bueno, si es la abuela, que se prenda la luz Bueno, mami, ¿sos vos? ¿Quién es? La concha de la lora, boluda No, ya está Andá a fijarte, Diana Dale, boluda Ay, boluda No, yo no veo Boluda Estorada Te juro que si se ve algo, menos boluda, no Me voy, me voy de esta alquiler No, no puede ser Bueno Ay, boluda Ay, no, tengo miedo, en serio No No voy a dejar de grabar, porque llega a aparecer algo No, 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 no No, boluda Pará Quiero que sepan Estoy grabando Quiero que sepan que no es que se corta la luz y vuelve Porque si yo Quiero prender la luz de acá De la pieza Pero me quiero levantar Algunos comentarios en el video Aseguran haber visto la presencia de una mujer Justo en la puerta Pero, ¿acaso tú también lograste verla? Como sabemos, es necesario tener cuidado Cuando intentamos contactar a nuestros fallecidos Porque, como muchas veces ocurre No son ellos quienes responden a nuestro llamado Pero, solo nos queda esperar Si acaso Viviana finalmente logra captar Una aparición O tal vez manifestaciones De sus familiares fallecidos El siguiente video Viene del cazador e investigador de fantasmas Midwest Quien se embarcó en una nueva aventura paranormal Esta vez visitó un viejo bar en Wisconsin, Estados Unidos Al parecer El lugar es conocido por sus constantes avistamientos sobrenaturales Y visitado por numerosos entusiastas de lo paranormal El viejo bar fue inaugurado en 1864 Y ha pasado por muchos dueños E incluso, uno de sus clientes Fue el famoso gánster Al Capone Con todo esto en mente Meduast inicia la vigilia nocturna Y no demora en darse cuenta Que todo lo que se cuenta sobre este misterioso lugar Tal vez sea real ¿Helo? Oh, holy s**t Oh my god, something just got thrown What the hell was that? Look at that What the f**k is that? Oh my god, that's like a spoon A spoon ¿Puedo aparecer en ese mirro? ¿Puedo aparecer en ese mirro? y finalmente una figura de sombra de lo que parece ser un hombre cruza de derecha a izquierda en el momento en que Midwest le pide que se manifieste y como sabemos él es la única persona en ese lugar poco después el explorador termina la investigación más sorprendido de lo que siquiera imaginó y después de toda la evidencia que consiguió es uno más en la larga lista que confirman el encantamiento de ese misterioso bar el 5 de agosto del 2022 un hombre estaba pescando solo en un arroyo que da a una montaña en el suroeste de Pensilvania por alguna razón que no se explica el hombre se perdió a pesar de que no era la primera vez que iba allí a practicar su hobby favorito le tomó tiempo buscando el camino de regreso mientras tanto llegó la noche y él no quería acampar ahí entonces decidió tomar el único camino de vuelta aventurándose profundo en el bosque en el camino escuchaba los típicos sonidos del bosque de insectos y uno que otro pequeño animal pero eso no lo asustó y siguió su camino cuando de repente escucha unos sonidos desconocidos que describe como espeluznantes mientras más avanzaba se hacían más fuertes hasta que el hombre se encontró con algo que nunca imaginó que podrían ser la fuente de esos sonidos shit, 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 shit fuck no, 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 no El cáptalo que parece ser una especie de orbe brillante flotando a través del bosque, junto con algunos sonidos aterradores que parecen provenir de la bola de luz. Luego de esconderse y verlo por unos momentos, decide salir rápidamente de allí, y en los siguientes días compartió el video con amigos, para intentar identificar qué fue lo que vio. De acuerdo con el hombre, le informaron que lo que vio fue al hombre de la linterna, la cual es una leyenda local, al parecer es un fantasma que se manifiesta como una orbe roja y muy luminosa, y se cree que es un espíritu maligno, que intenta guiar a sus víctimas a la muerte. Aparentemente esta no fue la primera vez que esta misteriosa aparición fue vista. ¿Acaso esta leyenda local podría ser cierta, y esta misteriosa luz es el hombre de la linterna? El siguiente video viene de Reddit, y al parecer un hombre captó algo extraño en la ventana de una casa abandonada y encantada. Algo puede ser visto moviéndose y mirando de una manera extraña en una de las ventanas. Las opiniones están divididas con este video, ya que algunos creen que solo es una persona pálida mirando por la ventana, pero otros dicen que es un rostro espeluznante, y que es muy posible de que sea un fantasma. Quien lo grabó asegura que la temperatura bajó cuando vio esa figura, y está convencido de que es una aparición fantasmal. La temperatura bajó cuando vio esa figura, y está convencido de que sea un fantasma.